Música Aquel pachico siempre rifa, rifa y rifa Aquel pachico siempre rifa, rifa y rifa No sé si estoy loco o que chingados tenga Pero rimar y rimar es mejor que fumar Desde morro lo he hecho porque lo he hecho es derecho Más vale loco que chueco porque yo soy pacheco Mejor relájate una madre, escucha mis rimas Te vas a cagar y me vas a pedir más Yo fui creado desde el principio, desde el principio de esa era Desde que se inventó la tierra y pasé por todas las guerras Soy más fuerte que Sansón, yo tengo mi batallón Yo te robo tu pantalón y ni cuenta te das cabrón Tu bocina sonará y mi rating subirá Esta rock te pantallará y me vas a pedir más Mejor caerle pa'l barrio, aquí rapeamos a diario Yo te doy mi calendario y te enseño el abecedario Yo salí desde abajo y la cima fui escalando Mi vida en un cañón, mis rimas proyectando La neta no es difícil, necesitas inteligencia Y escrito tras escrito, plasmar la mejor letra Me la he llevado de vago, sin chambear ni hacer nada Y todo el tiempo libre escribiendo letra rimada Aquel pachuco siempre rifa, rifa y rifa Con esto no quiero decir que quieras ser famoso Escribo porque me gusta y esto para mi es grandioso Pero para alcanzarme necesitas esforzarte Echar a andar tu mente como si la rifa un invidente Intento tras intento así acabarás muerto Yo soy de los mejores y exculso tus lamentos Sigue participando como dicen las paletas Y yo seguiré rimando siempre escribiendo la neta Yo te apunto a la frente y casi nunca fallo Yo siempre soy coherente y mis rimas las ensayo No me gustan errores, me gusta lo excelente No ando por callejones y en la calle ando siempre No soy indestructible ni posible de vencer Soy humano normal y soy como quiero ser No quiero ser famoso, tengo los pies en la tierra Eso suena grandioso pero a la vez fantasioso Aquí el pachuco siempre rifa, rifa y rifa No es que quiera decir que no lo pueda lograr Pero aquí en mi país me van a discriminar Es que no tengo dinero y eso es todo lo que cuenta Sin lana no hay progreso, quien me abrirá las puertas Escribo pa' mi gente y lo hago como siempre Lo hago independiente y nadie podrá detenerme Esto es pan comido, lo hago y es divertido Lo hago con estilo y escribir es mi destino Me la paso encerrado en mi cuarto día tras día Y lo hago para que disfrutes de esta melodía Un saludo pa'l barrio, el pachuco aquí rimando Y traigo un centenario en mi cadena colgando Y sigo esperando quien quiera competir Levanten su mano y digan estoy aquí Sigo representando a mi esquina por siempre Carnajón te ha gustado porque mi rap se siente Somos sinaloenses de la mejor raza Cantando pa' la plaza y grabando tranquilo en casa Es un pasatiempo, fácil de llevar Es fácil como un juego, ven vamos a jugar El pachuco siempre, seguir adelante Voy a rapear, aquí y en todas partes Al rato ya me voy, aquí me despido Pero seguiré rapeando porque esto es divertido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!